Martín de Tours. Martín nació de padres paganos en la región que ahora es Hungría y fue criado en Italia. Militar bautizado adulto, dejó la milicia y fundó el primer monasterio de Occidente, que fue centro de evangelización y vida cristiana. Misionó el centro de Francia. San Martín de Tours pasó haciendo el bien. Preparemos ahora nuestro corazón para que Dios nos hable. Escuchemos lo que nos dice en esta celebración que comienza ya. De pie para recibir al sacerdote padre Alfredo Guzmán de la Compañía de Jesús. La Peña de Oregia está brotando agua de vida saludable para ti. Venga a tomar la que más dulce que la miel. Ventezca el alma, ventezca todo tu ser. Después la Peña de Oregia está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de salud. Cristo es la vida y amor de los amores. Eres la peña de Oregia está brotando agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oregia está brotando agua de vida saludable para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intersean por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que fuiste glorificado por la vida y por la muerte del Obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gloria, de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La sabiduría de que habla el autor brilla con luz propia, supera en belleza al sol y a las luminarias del universo. Se despliega de un extremo al otro mundo, pues acompaña a Dios por todas partes, donde se hace patente su presencia. Atentos, escuchemos. Lectura del Libro de la Sabiduría La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todovigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros y sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo, porque es efluvio del poder divino, emanación purísima de la gloria del hombre potente. Por eso, nada inmundo se le pega, es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo, y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. La sabiduría es más bella que el sol, y que todas las constelaciones, comparada a la luz del día, sale ganando, pues a éste le releva la noche, mientras que a la sabiduría no le puede el mal, alcanza con vigor de extremo a extremo, y gobierna el universo con acierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento, subisten hasta hoy, subsisten hasta hoy, porque todo está en tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enseñame tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte. Que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Dios se insinúa en la vida de modo callado. Si aparece en el silencio y a veces en la ausencia. Cuando le preguntan sobre el reino, hace un llamado a encontrarle dentro de nosotros. Antes de proclamar el santo evangelio, cantemos el aleluya. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya. Yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó. El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí. Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Es una religión del corazón. Por eso cuando Jesús le dice a esos fariseos hipócritas que el reino de Dios no está aquí ni está allá, sino que está en el corazón de cada hombre, de cada ser humano. El reino de Dios no es algo que nosotros podemos tocar. Es más que eso. Es una fuerza que nos impulsa todos los días para hacer la voluntad de Dios. Y este reino es una invitación a cada uno de nosotros a vivir conforme a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros queremos. Ese reino es un reino querido por Dios y que se establece no de manera externa como los reinos de este mundo. Y Dios quiere reinar porque sabemos todos lo que vivimos en este mundo, donde el reinado no es un reinado del amor, donde el gobierno es un gobierno de servicio, sino que el reinado es donde reina la violencia, la injusticia, la mentira, donde reina todo aquello que es en contra de la voluntad de Dios. Si esto fuera un paraíso, si esto fuera el cielo, pues no tendría que venir Dios a esta tierra, ni invitarnos a formar y a constituir el reino de Dios. Pero esto no es así. Por eso nuestra misión como cristianos, como hombres y mujeres convertidos a Dios, que buscamos de Dios, es una misión que no ha terminado. Cuando más veamos cosas en el mundo que desagradan a los ojos de Dios, quiere decir que nuestra misión está activa totalmente. Y que tenemos que trabajar juntos todos los días de nuestra vida por hacer que el reino de Dios llegue a todos los rincones de esta humanidad, a todos los rincones de este mundo, para que podamos vivir como hijos de Dios. El reino de Dios no es una comida, ni es una simple fiesta, ni es una bebida, como le decía Pablo a la comunidad de Roma. O como le decía la comunidad de Corinto, no son palabras, es poder, poder del amor. No son cosas externas. El reino de Dios se construye desde la intimidad con el Señor Jesús en esta tierra y con la sabiduría de la que bellamente escuchábamos en la primera lectura del libro de la sabiduría. Necesitamos esa sabiduría. Necesitamos ser sabios, como aquellos sencillos, por los cuales un día Jesús dio gracias al Padre en esa corta y bella oración, Señor, te doy gracias, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado la gente sencilla. Has ocultado estas cosas a los poderosos de este mundo, que no entienden, que no comprenden, que no saben qué es la justicia, ni la verdad, ni el amor, ni la solidaridad, ni el servicio. Y se la ha revelado la gente sencilla. Y nosotros tenemos que tener esa sabiduría, la sabiduría de los sencillos, que es un don de Dios, es un regalo de Dios, para acercarnos a Él y para hacer su voluntad. Por eso, nuestra vida como cristianos en este camino tiene que funcionar siempre con sabiduría, no con la sabiduría de este mundo. Sabemos lo que hacen los sabios de este mundo. Sabemos nosotros lo que hacemos nosotros muchas veces con nuestra sabiduría, creando oscuridad a nuestro alrededor. La sabiduría de Dios, la que Dios nos regala, es la sabiduría de la luz, es anticipo de la eternidad, y es la sabiduría que nos permite orar el bien, que nos permite rezar y orar, vivir en comunión con Él para orar el bien. Porque no vas a rezar, ya lo decía Jesús, no sólo el que dice Señor, Señor, se salvará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque la oración va íntimamente unida a la acción, a la voluntad de Dios. Y nosotros que estamos en esta tierra, peregrinantes, en medio de las adversidades, en medio no solamente de las adversidades de los demás, sino de nuestras propias adversidades, y fragilidades, y luchas personales, pero confiados en la misericordia de Dios, y puestos siempre en nuestra mirada en Él, nosotros necesitamos esta sabiduría para llevar nuestra nave a puerto seguro, para trabajar por este reino querido por Dios, un reino donde vivamos con justicia, una justicia igual para todos, una justicia que respete la vida de la gente, no importa su color, no importa su sexo, no importa su género, no importa lo que sea, sino una justicia que respete, que ame, que es la justicia de Dios, una justicia que glorifique a Dios, no una justicia parcializada, interesada, convenida, amañada. Y este mundo necesita justicia divina, y por eso nuestra misión no ha terminado, por eso nuestra misión está viva, aunque muchas veces veamos que las cosas como que no funcionan, pero la misión que se nos ha confiado para hacer este reino un reino de justicia, es una misión santa, divina, que nosotros tenemos que entregar todo nuestro ser, toda nuestra vida, no un tiempo de nuestra vida, porque el cristianismo no es cosa de tiempos, de momentos, de estaciones, el cristianismo es una vida a toda hora, cuando nos ven y cuando no nos ven, cuando estamos en la privacidad de nuestra vida y cuando estamos en el público, nuestro cristianismo es una vida a todo momento donde nosotros transcurrimos, donde nosotros nos movemos, precisamente una vida para hacer el bien, por eso ilumina, por eso vale la pena, por eso hay que seguir, porque hay tantas vidas que no son vidas, que viven en la oscuridad, y nuestra misión es que esa sabiduría que se nos ha dado, que se nos ha regalado, llegue a tantos otros hermanos y hermanas, que no conocen la luz, pero que son hijos de Dios, para que este mundo sea más cercano y un día todos formemos a la gran fraternidad de los hijos de Dios en el reino querido por Él. Por eso nuestro trabajo por la justicia es un trabajo que no tiene descanso, y por la paz, esa paz que no se constituye ni se logra con tratados, ni se logra con frases bonitas, ni con discursos, ni con convenios, es una paz que se logra desde la sabiduría de Dios, haciendo la voluntad de Dios, porque Él es la fuente de la verdadera paz. ¿Cómo vamos a producir paz si no vivimos esta intimidad con el Señor Jesús? ¿Cómo vamos a decirle al mundo que vale la pena la paz cuando mi vida no tiene paz? Y no tiene paz porque soy incoherente, soy falso, no soy auténtico, digo una cosa y hago otra, no soy luz, y nosotros tenemos que comenzar por nuestra propia vida. Una vida de paz es una vida llena del amor de Dios, es una vida que anticipa nuestra resurrección, es una vida gozosa, es una vida alegre para ser comunicada, porque esa vida que nosotros tenemos no es posible sin la presencia del Espíritu de Dios, que tiene que ser comunicada, y así construimos el reino de Dios. Un reino que no lo podemos tocar, pero no quiere decir que lo que no toquemos no existe. Hay muchas cosas que no tocamos y existen. Es un reino para sentirlo, para vivirlo, para experimentarlo. Para hacer las cosas imposibles, esas cosas imposibles de las que Dios nos habla, que a veces nos cuesta hacer. Pero acuérdense que no hay que para Dios es posible lo imposible. Y nosotros no tenemos que hacer cosas extraordinarias. Lo más extraordinario del amor es lo ordinario, lo sencillo que agrada a Dios. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, en este día preguntémonos, si en verdad nosotros trabajamos por este reino, si llevamos dentro de nosotros esa presencia, esa presencia de Dios, si hacemos uso de esa sabiduría para trabajar incansablemente por el reino de Dios con toda nuestra vida, a toda hora, en todo momento, hay mucho por hacer, hay mucho por dónde ir, hay muchos caminos que no hemos recorrido, hay tanta gente necesitada que grita paz, que grita misericordia, que grita justicia, que grita solidaridad, y nosotros no nos podemos contentar con escuchar el grito. Nosotros no somos los hombres y mujeres del grito, nosotros somos los hombres y mujeres de las obras, de la acción, de las obras de la fe, de la acción, de la voluntad de Dios, porque esa es la más bella de las oraciones. Hágase en mí según tu palabra, que se haga tu voluntad en mi vida, porque ¿qué nos sirve rezar y hacer tanta oración y no hacemos lo que Dios quiere? Qué bonita nuestra oración, qué bonito nuestros rezos cuando nos conducen a hacer la voluntad de Dios en todos los momentos y circunstancias de la vida. Y muchas veces hacer esa voluntad de Dios es el camino del sufrimiento, porque recuerden que el camino del cristiano pasa por el sufrimiento, por la pasión, por la muerte, para llegar a la resurrección. Hoy que esta misa la estamos celebrando precisamente dedicada a los confinados, no sólo los confinados de nuestra isla de Puerto Rico, sino también los confinados de todo el mundo, por estos hombres, hermanos, y estas mujeres hermanas nuestras que están allí, que solamente Dios sabe qué pasó en verdad, que solamente Él puede hacer el juicio verdadero, pero están ahí y por eso esta palabra que estamos escuchando es también palabra para ellos, palabra de misericordia, también desde la prisión podemos trabajar por el reino de Dios, porque recordemos siempre las palabras de Jesús que mayor alegría hay en el reino de los cielos, por un pecador que se convierta que por 99 justos, y desde la prisión, desde el confinamiento, también podemos trabajar el reino de Dios si nos convertimos a esta sabiduría, porque no importa donde nos encontremos hermanos y hermanas, lo importante es lo que somos, a veces podemos estar libres y sin embargo vivimos en una prisión, porque nuestro egoísmo no nos deja vivir, nuestras ansias de poder nos devoran, nuestra carencia de libertad absoluta, nos hace tontos, nos hace acomplejados, por eso celebrar este día, venir aquí en la fiesta del obispo San Martín, que hizo la voluntad de Dios, por eso llevó a los altares, es darle gracias al Señor por un lado, por tanta gente buena que hay en esta isla, en Puerto Rico, en el mundo entero, que construyen el reino de Dios, que trabajan por el reino de Dios, dando su vida, que viven esta íntima amistad con el Señor Jesús, y hacen de esta tierra, una tierra nueva, y un cielo nuevo, y por estos hermanos confinados, muchos de ellos seguramente, yo trabajé muchos años, como 10 años en el Oso Blanco de Capellán, muchos años, y vi gente muy convertida, vi gente, hombres cambiados, porque es que nosotros no cambiamos a la gente, es Dios que cambia, y vi como Dios hacía su labor silenciosamente, y esa labor no sale en las noticias, en las noticias salen las cosas malas, pero cuando la gente se cambia, cuando la gente se convierte a Dios, eso no sale, y acuérdense, queridos hermanos, y convertirnos a Dios es comenzar a hacer el bien por este reino querido por Dios, un reino de paz, un reino de amor, un reino de justicia, un reino donde nos respetemos todos como hermanos, un reino de solidaridad, un reino donde sintamos la necesidad del otro como mi propia necesidad, un reino donde las lágrimas de los demás no son ajenas a mí, un reino donde el sufrimiento de mis hermanos es mi sufrimiento, donde su dolor es mi dolor y yo creo queridos hermanos que no estamos lejos y no estamos lejos porque Dios siempre está cerca, aquí lo tenemos, se nos da de esta manera sacramental en un pedazo de pan y en un poco de vino alimentados para siempre, alimentados en su amor para siempre, que así sea. Amén. Amén. Ahora hermanos y hermanas, vamos a presentar nuestras súplicas por nuestra iglesia universal, especialmente por nuestra iglesia perseguida en tantos países, en aquellos lugares donde se matan sacerdotes, monjas, inocentes, simplemente huylaicos por hacer el bien, por trabajar por el reino de Dios, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Roberto, por nuestros sacerdotes, diáconos, por tanta gente buena que lucha en este mundo por el reino de Dios, que se haga justicia, que se diga la verdad, que se viva en paz, pero sobre todo vamos a pedir por los que más sufren en nuestra tierra, en este Puerto Rico, por esto vamos a rogar. Para que los cristianos contemplando la palabra de Dios amemos su voluntad, vivamos en la verdad y anunciemos el evangelio en medio del mundo, roguemos al Señor. Para que el espíritu de sabiduría esté con el Papa y con los que gobiernan la iglesia, para que sean un reflejo claro de la bondad de Dios en su predicar y obrar y atraigan a muchos al reino de Dios, roguemos al Señor. Para que nuestros gobernantes trabajen por un sistema económico, político y social justo, capaz de crear estructuras necesarias para equilibrar las desigualdades y garantizar a todos la libertad y el bienestar, roguemos al Señor. Para que la celebración de la Eucaristía nos prepare para el encuentro con aquel que mora en nosotros, que se nos da en alimento y que es nuestro Redentor Jesucristo, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdote, diáconos, religiosas y por Germán Ruiz, esposos Sánchez, familia Carmona Colón, Margarita Ortiz Díaz, Judith Jiménez, familia Mejía Jiménez, Ivón, Luis y Carmen Rodríguez, Antonio Aquino, Evelyn Feliciano, Gloria Ayala, licenciado Julio Laza, Marta Sánchez, Sara Torre, José Hernández, Luis Hernández, Carmen Ojeda y esposo, Ana Rodríguez Hernández, Carmen López, Pedro Lozada, Carmen Torres Vázquez, Félix Caravaggio, Juan Alejandro y todos los confinados de Puerto Rico y el mundo entero y su familia, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de sacerdotes, diáconos, religiosas y por Padre Miguel Ferrer, Tomás G. Muñiz García de la Noceda, difuntos de la familia Ortiz Díaz, María Luisa Jiménez, Fabiana Jiménez Vera, Arnaldo Salgado Marrero, Lucía Aquiles Hernández, difuntos de la familia Rodríguez Rodríguez, Aide Martínez Díaz, Carmen Betancur, Carmen Belén Arroyo, Cirilo Rodríguez, Provi Sánchez, Estebanía Arroyo, Ita Sánchez, Diácono Luis Orlando del Río, Asunción Vázquez, Ruth Vega Vélez, Lucila Hernández, John Arbey Hernández, Alfredo González Valentín, Leopoldo Maldonado Rodríguez, Fredes Guinda Santiago, Víctor Borrero, Guinda Torres, Ángel Ojeda, y por todos los confinados y sus familias fallecidos en Puerto Rico y el mundo entero, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Félix Caraballo y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, también por todos los enfermos que desde su lecho participan en esta celebración eucarística y aún también por los enfermos confinados para que en medio de su sufrimiento descubran la luz de Cristo, la luz de la esperanza y se sientan fortalecidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre bueno, que siempre nos escuchas, una vez más nos presentamos ante Ti, llénanos de la fuerza infinita de Tu amor y haznos instrumento de Tu verdad en este mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Traemos, Señor, nuestra ofrenda a Tu altar, agradecidos porque Tú nos lo das y con nosotros te has querido quedar. Convertirás este pal en Tu carne, convertirás este vino en Tu sangre y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. Aquí están nuestras manos que te quieren servir, llévanos donde el pobre necesita de Ti. Aquí están nuestras vidas, hoy queremos luchar porque llegue Tu reino de justicia y de paz. Convertirás este pan en Tu carne, convertirás este vino en Tu sangre y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. y ofrecemos llevarle tu consuelo Señor al hermano que sufre y que le falta tu amor. Te ofrecemos un mundo de esperanza y perdón, queremos ser testigo de Tu resurrección. convertirás convertirás este pan en Tu carne, convertirás este vino en Tu sangre y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. oremos hermanos y hermanas para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. santifica Señor y Dios nuestro los dones que te presentamos con alegría en honor de San Martín de Tours y haz que gracias a este sacrificio ni la adversidad ni la prosperidad puedan apartarnos del camino recto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro ver y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima a su intercesión y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo es Specialist Santo es Santo es Santo es Santo es Santo es Santo es el Señor Dios del universo llenos están El cielo y la tierra de su gloria, bendito el que viene en nombre del Señor, sana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo vio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Martín de Tours, y todos los santos por cuya insoncepción confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo derrimido por ti. Reúne en torno, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestras hermanas y hermanos difuntos, y a cantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su bien enseñanza, nos atreemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos debes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concedanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, veamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste un día a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo fraternal de paz. ¡Gracias! 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 que contribuyen generosamente para poder transmitir esta misa a tantas personas, hermanos nuestros, muchos de ellos enfermos en sus casas, por estos hermanos del coro Instrumentos de Paz de la Parroquia San Francisco de Asís de Truvello Alto, que generosamente siempre nos acompañan para que el Señor recompense su generosidad, por todos los hermanos y hermanas que trabajan en las cárceles de Puerto Rico, llevando un mensaje de esperanza y siendo instrumento de conversión para tantos hermanos necesitados de Dios, por ellos que el Señor les ilumine para que sigan haciendo el bien y nunca se desanimen, roguemos al Señor. Por tantos hermanos y hermanas a lo largo y ancho de nuestra isla, que se gastan y se desgastan trabajando por el reino de Dios de manera sencilla y muchas veces oculta, para que sigan siendo la fuerza y la base de nuestra iglesia, para bien de todos y para la gloria de Dios, roguemos al Señor. Por todas las víctimas de este virus, no solamente los que han muerto para pedir al Señor que descansen en paz, sino por aquellos que contagiados todavía no han podido recuperarse, por otros que se han afectado económicamente en sus hogares, por todos nosotros que de una u otra manera, por esta humanidad hemos sido afectados, para que el Señor sea siempre nuestra fuerza, nuestra esperanza, no solamente aquí en nuestra isla, sino en todas partes del mundo, pero especialmente en los países más pobres. Por eso te damos gracias, Señor, que seas tú fuerza en medio de la adversidad. Dice el Señor, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Oremos. Renovados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Padre, a hacer siempre tu voluntad, para que así como el Obispo San Martín le obedeció, te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos podemos retirar felices en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Te den gracias todos los pueblos, de todos los pueblos, te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, de todos los pueblos, te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y de todos los pueblos, de todos los pueblos, te den gracias. Señor, que bien se vive aquí en tu casa, con Cristo siempre unidos como hermanos. Señor, que bien se vive aquí en tu casa, con Cristo siempre unidos como hermanos. Señor, que sea este un anticipo, del cielo que ya hemos comenzado.